¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hola? ¿Cómo fue, Noé? Ya vio cómo se arregla el cabello. Margarita. ¿Hola? Hola, hola. Hola, Margarita. ¿Qué tal? Bien, bien. Buen día, ¿todo bien? Sí, todo bien, mire. Ahí repasando. Event. ¡Ah, event! Oh, my goodness. Qué dolor de cabeza para todos. Sí, solo regálenme un segundito, porfa. Claro, claro. ¿Cuál es el event, Margarita? Eh, ayer, por lo de los eventos, que nadie podía decir esa palabra. Ay, el Iber. Todos perdían puntos. Que todos estamos despuntados. Ajá. Y bueno. Porque realmente no se los puedo quitar. Mala. Nos hizo sufrir. Bueno, event. No, pero. Pero cuesta, fíjese. Sí. No, la verdad que me gusta que usted nos corrija. Por cierto, que no. De verdad, a mí me gusta que nos corrijan. Porque a veces eso descuidamos mucho la pronunciación. Sí, claro. Es lo mejor. Claro. Y que lo hace con mucho cariño. Ah, sí es. No duele. No, no duele. No divierte. No, sí. Literal, no nos duele. Hi. Hi, Etsy. Mire, pero de verdad que no nos cora, ¿verdad? No. Bueno, y ahora en tanto. Sí. Súper rápido. Súper rápido. De repente ya tomamos la asistencia en la segunda parte, ya se fue. Sí, súper rápido. Nos sentimos. Y ahora es miércoles. Increíble. Sí. Imagínese. Sí. Es que vamos flying. Volando. Vamos volando, chicas. Sí. Gracias a Dios. Así es. Ay, por lo menos no nos hemos enfermado, ¿verdad? Vernos aquí todos los días. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí estamos. Mire, y hoy va a haber cadena, dijeron, ¿verdad? Sí. A las ocho. Aquí simultáneamente. Ya voy a escribir en el blog, ¿qué piensan? La cadena la pueden ver después. La cadena. Al parecer como que van a anunciar lo de la vacuna, del COVID. Ah, de veras. Ajá, como que este día lo van a anunciar y que al parecer como que va a decir el dato de cuándo se va a comenzar y quiénes van a ser los primeros, los segundos, y así bajando. Y ya se sabe que los primeros son la primera línea del MinSalud. Todos están al frente y de ahí van bajando los de 60, los crónicos, estos, 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 y hasta que lleguen ya. Al parecer como que son tres millones que le van a dar ahorita, no sé, algo así oído. Pero al parecer como que es para anunciar lo de la vacuna. Pero no sé. Ay, ojalá. Ojalá, sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Qué miedo también. Ajá, cabal. Ah, que vamos a experimentar con los del tercer mundo. Cabal. Porque al parecer como que va a agarrar la de los Estados Unidos. No sé por qué no quiso agarrar la de Rusia. Porque la de Rusia dijeron de que si agarraba la de Rusia como que iban a poner un laboratorio en Nicaragua para hacer una masiva distribución. Distribución. Pero es que Pfizer es de Estados Unidos. Ajá. Pfizer es de Estados Unidos. Me imagino que por eso es que ha hecho el acuerdo. Y como tenemos ya... Y al parecer. Ajá. A ver. Pero el de los rusos así dijeron. Así es que a ver qué es lo que dicen ahora en la cadena. Así es que va a tener que compartir la pantalla. Tícher. Tícher. Vájate. En la escuela vemos. Mire, ay, sí. De tanto meme que sacan a uno le informan un montón. Sí. Uno ya no sabe ni qué creer porque tanto es fake news. Así es, ¿verdad, Tícher? Así es. Fake news. Para. Cosas. No, eh. Y apenas vamos en segundo nivel. Muy bien. Margarita, pero usted sí estuvo en el grupo pasado, ¿verdad? En el módulo pasado. Sí, con él sí. Ah, por un compañero. Y Edgar. Y Edgar. Ah, ¿en serio? Eso no sabía yo. Sí, nosotros tres somos del otro grupo. Son los adoptados. Ya no, ya no. Ya son de este. Son adoptados con cariño. Gracias. Gracias. Very nice. Sí, yo pensé que sí sabía que venían del otro grupo, pero no sabía que habían estado juntos los tres. Sí, casualmente. Ajá. Very nice. Cool. All right, very good. Que hubieron menos grupos, Tícher. Aperturaron menos grupos que el uno. Sí, ajá. Sí, aquí hay uno, claro. Lo que pasa es que siempre en el básico uno es medio mundo, ¿verdad? Sí. Ajá. Y ya después cuando, pues sí, realmente el programa exige bastante, tanto estar acá, ¿verdad? Todos los días, dos horas. Entonces, pues no, no, no todos pueden estar, ¿verdad? Al cien. Y porque un ex compañero mío de la empresa, él estaba con nosotros, Eduardo Jiménez, él sí. Ah, de verdad. Él era compañero mío, y ya para eso ya no se inscribió. Sí. La verdad que es un sacrificio. Vale la pena. Pero mire, yo siento que vale la pena, pues, porque de una u otra forma es como bien intensivo, ¿verdad? O sea, es que al final no están sacando ustedes de la bolsa, sí. Exacto. Yo creo que es de aprovecharlo, ¿verdad? Porque realmente aprenderlo es caro. Sí. No, pero fíjese que es lo que dicen, que lo que no nos cuesta lo hacemos bien. Eso también. Entonces, si a usted le cuesta, como usted sabe que tiene que pagar, va a clases. Pero como no lo está pagando, si quiere va y si no lo está. No, pero es súper chivo. O sea, yo siento que es un beneficio súper bueno y que debemos aprovecharlo. Así es. Sí, claro. Y fíjese que hay gente que de verdad, de verdad, de verdad lo aprovecha un montón. De hecho, ya tenemos, póngale desde el 2013, 14, con este programa, ¿verdad? Y en mi caso he tenido la oportunidad de ver a estudiantes realmente aprender el idioma y cambiarse de trabajo porque aprendieron a hablarlo. ¡Qué bueno! Entonces, realmente es, para mí es bien satisfactorio. Sí, la verdad que sí. Porque yo decidí estudiarlo porque cuando me quería cambiar de trabajo, me ofrecieron uno, pero era full inglés de contabilidad y iba a ganar más de mil dólares. Pero no pude. Claro, sí. ¿Sabe lo que me da tristeza? Que se le quita la oportunidad a gente que sí está interesada en el inglés. Y por eso es que después de existen, perdieron la oportunidad los que sí van a estar acá. Claro. Es una de las... Pero aquí estamos. Pero aquí estamos, así es. Con los eventos. Con eventos y todo lo demás, ¿verdad? Sí, hay que estar. Sí, la verdad que igual, ¿verdad? El antes, quizás ahorita es como se vuelve también un poco más difícil porque estamos en línea. Pero igual también... Pero a mí me gusta más. Sí, fíjese que realmente... Es que me expreso más. Ajá. Aparte del beneficio de estar en su casa, pues no se tiene que desplazar después o llegar al lugar, sino que es como que de su casita pagó la compu y si quiere está en pijamas y nadie se da cuenta. ¿Verdad? No, la verdad que sería bueno que siguieran en la modalidad así porque sí me gusta bastante. Sí, yo creo que fíjese que, de hecho, yo creería que muchos lugares van a tener como las dos opciones. Tanto presencial, ¿verdad? Porque hay gente que sí, ¿verdad? Que dice, no, yo siento que aprendo más cuando estoy en el aula. Pero también es un gran beneficio y la gente, mucha gente lo ve así, ¿verdad? Porque está, puede estar desde, bueno, hay compañeros que a veces desde el carro, ¿verdad? Porque no pueden, porque van en camino o algo y pueden conectarse. Entonces, tiene su beneficio. No, y así como está el tráfico, trasladarse a las de 5 a 7, la peor hora. Es horrible, sí. Porque usted se expone después de las 7, usted no sabe las callezonas y usted sale. Y si no tiene carro, pues, a patita, ¿verdad? Ojalá estigan esta modalidad. Yo la voy a apoyar. Sí, de hecho, nosotros como academia tenemos la modalidad en línea desde mucho antes de la pandemia. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Tenemos como dos años, dos años y medio ya ejecutando en línea, ¿verdad? ¿No sabía? Sí, sí. Lo que pasa es que es con otro programa que es solo de una hora diaria. Sí, pero el programa, o sea, realmente está puesto, o sea, las oportunidades están igual. Es todo financiado por InSupport, ¿verdad? Entonces, igual todo. Ajá. Sí, porque imagínese movilizarse desde Santa Ana, San Salvador, Citala y todo eso. Sí. Soy a pago. Soy a pago. Sí, yo he tenido alumnos desde San Miguel. Bueno, hace como un año o algo tuve una alumna que era de la Unión. Entonces, obviamente ellos no pueden venir, ¿verdad? Ajá. Entonces, como que se expande más y llega a otros lugares donde realmente sería como bien difícil, ¿no? Sí. Sí. Bueno, los compañeros de Chalate, Noemisita que está en Santa Ana, Candy que está en San Vicente, igual que... Ajá. Y Yamilet, ¿verdad? Entonces, de repente, pues sí, tenemos esa opción que yo creo que es muy buena. Sí, muchas gracias. Excellent. Very good. Anyway, so, hello Giovanni, Irving, Edgar, ahí están calladitos escuchando. Very good. Bien portados, like always. Azucena, hello, Werner and Candy. Very good. Okay. Voy a empezar a tomar la asistencia. Good evening, teacher. Good evening, Werner. A ver, Marcos, ¿ahora le tocó viajar? Quizás ven tráfico, pobrecito todavía, Dios mío. Ya ves lo que estamos hablando, Margarita. Pienso que sí. All right, very good. A ver, oh, Pati no ha venido. Pati, Sarai Morán de Cerritos, is not here. A ver, Azucena, Rosibel, Maldonado Díaz. Present teacher. Irving, Cifredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Está un poco enfermo. ¿De verdad? Mm-hmm. Hoy tarde. Okay. All right. Me lo saludé, entonces. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Diana Carolina Doñán Flamenco. Dianita entró y de repente no sé qué pasó. A ver. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Cecilia Yabilet Osorio Alfaro. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Present teacher. Juan Francisco Enríquez González. Francisco, es que están viendo la cadena. Eso es lo que pasa. Qué barbaridad. A ver, Marcos. Ay, sí, ya está. A ver, ya ve, ya va, apáguila, después la ve. A ver. Ay, ya para que nos cuenten. Claro. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Mario Ernesto Merino Enríquez. Thank you, Werner. Eh, Noemí Alice Estrada de Valle. Present teacher. Edgar Alfredo Menjibar Pineda. Present teacher. Margarita Stephanie Menjibar Contreras. Present. Anel Cianet de María Ramírez Navarro. Present teacher. Dios mío, la mitad me falta. ¿Qué les pasa? Está en la cabeza. No, pues yo sé. Ya lo voy a regañar. ¿Qué piensan? Viernes. Viernes negro. No, pero hoy es viernes, es miércoles. Viernes de cadena. No, qué barbaridad. Entonces el viernes también se van a dar a la fuga. Qué barbaridad. People, don't go out. A la calle. Please, don't go out. Please, don't go out. Please, don't go. All right, very good, guys. So, welcome to another class. Thank you for being with me. Por haber optado de estar en clase y no ver la cadena. Thank you so much for that. So, we're going to talk today about need to and have to. Que fue lo que terminamos de ver ayer. Hoy lo vamos a ver toda la clase. Siempre lo usamos. En este caso, lo vamos a relacionar siempre con el simple present. Okay. Entonces, siempre seguimos con el presente simple. Lo vamos a ver. Si tienen su manual a la mano, necesito que lo saquen ahí, porfa, en lo que yo también saco el mío. So, I can share it with you guys. Just give me one second. All right. So, today we're going to keep on talking about that. I think it was page 23. Yeah. Okay. All right. Yeah. This is the one, guys. Very good. So, this is what we have to do today. All right. I'm going to... Ah, Francisco. Hello. De loquito de mi lista negra, Francisco. Juan Francisco. All right. Thank you. No, thank you for being here with me. All right. Very good, guys. So, here we have... I really need to... ¿Se acuerda que la leímos... Bueno, la leí yo ayer. Hoy le toca a ustedes... La palabra de ayer era cual? ¿Cuál fue la palabra mágica de ayer en la noche que todos la dijimos? Event. 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 Very good. Event. Lleva la fuerza... No, event no, pero casi. Event. All right. Event. Lleva la fuerza de voz en la última sílaba. Event. Ahí lleva. Event. Okay. Very good. So, hoy vamos a encontrar una por ahí para ver si se ganan o les quito mil puntos. No, mentira. All right. Okay. So, it says, I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Acuérdense que right away is right now, ahorita, en este momento, now. Okay? Right now. Expressions to state urgency. It's very important. I really need. All right. Si usted quiere decir que algo es muy importante. Por ejemplo, usted dice, ese correo es muy importante. You say, this email, it's very important. All right. Very. Y enfatiza el very. O usted dice, I really need the email. ¿Nos ayudan por ahí con una tele? Gracias. Yes, thank you. All right. I really need the email. I really need the memo. I really need y lo que usted necesite de verdad en ese momento. I really need money. All right. I really need water. Yo que no como nada de agua. I really need water. Okay? So, that's like usted quiere expresar algo de urgencia o de mucha importancia. Puede decir, it's very important. Or you say, I really need y lo demás. I really need y lo que le sigue. Okay? A ver, pero work. Read the email and organize the activities that Guadalupe needs to do by importance. Vamos a leer primero acá. Necesito, vamos a leer dos personas. Cuando yo le diga stop, you stop y la otra persona continúa. Solo que, perdonen, hay una tele, creo, o hay un micrófono abierto y se escucha como la tele por ahí. Si me ayudan con eso. All right. Thank you. Okay, veamos entonces. Hay que poner atención con la pronunciación y ya voy a sacar la palabra mágica de esta noche. All right. Very good. Okay. I need two volunteers to read this, please. Someone to read it for me. Thank you, Elsie. All right. Elsie, when I tell you to stop, va a seguir el otro compañero o compañera que va a ser voluntario en este momento. Who's going to do it? Margarita. Thank you, Margarita. All right. So, Elsie, you begin. Then when I tell you to stop, you stop, and then Margarita will continue. Okay, Elsie. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for the months. I really need you to contact the first three potential customers in the leads front. Mr. Sanchez, you have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it, one hour each day. Okay, thank you, Elsie. Stop. Margarita, continue, please. Organize your week. Thank you. Best reward. Daniel Ruiz. No, ahí no iba. No. No. No, aquí. No, aquí es. Oh, my God. ¿Qué le pasó, Margarita? What happened? Usted creyó que se le fue. Of course, it's very important to send the two last, the two, permítame, latest, latest. Latest. Sí. Latest. Es que me cayó mi cuadrito. Se le reports on May 26, and he writes a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards. Very good. Okay. Thank you, Elsie. Thank you, Margarita. I need two more people, please. Two more volunteers. Mi, teacher. Thank you. Thank you, Edgar. Another volunteer. Thank you, Irving. Hi, teacher. No sé quién iba a leer. César. No sé. Te dijo Irving. All right. A ver. Sí, ya no, ¿verdad? Irving va a leer y después va a leer César con Werner. A ver. Primero va a ir Edgar y luego continúa Irving. All right, Edgar. You may begin. Okay. Dear Guadalupe, these are some of the ask for this month. I really need you to contact the first three potential customer is the least form. Mr. Sanchez, you have three days to do each, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do each, one hour each day. All right. Stop, Edgar. Irving, continue. Eh, teacher, pero, ¿dónde está my 26? ¿Cómo se dice ahí esa palabra? Ah, sí, ¿cómo lo acaba de decir? Solo 26. ¿Y ese TH? Ah, ya lo vamos a explicar. Ahorita léalo, no tenga ninguna pena. Léalo, ahorita normal. Ajá. Ah, ok. Ya lo vamos a aprender, Irving, de hecho. De acuerdo. It is very important to send the two Lilith's sales reports on May 26 and write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it for hour. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you, Bet-Rigard Daniel Ruiz. All right, very good. Thank you, Irving. All right, so Cesar and then Werner. Ajá, Cesar. Okay, Bill Guadalupe. And there are some of the tasks for this month. I really need you to contact the field tree potential. Yes. Yes, customer in the list from Peter Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients for the last three weeks in the giving, then the catalog information for John. You have two days to do it, four hours each day. Okay, stop, 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 stop. Werner, continue. Thank you. Thank you. So, it's very important to send the two ladies, very good. Sales report, report, report on my 26th, and the whites are the new, welcome, later, for the new customer. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in the Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you, you, Ms. Broward. Okay, thank you. Alright, veamos ahí. Si usted no tiene, no pudo leer, si necesito que vaya viendo y vaya tratando de ver cómo lo leería usted. Y si hay alguna palabra que no sabe realmente la pronunciación. En lo que los compañeros leí, las compañeras leyeron, yo apunté algunas palabras. Alright, que se escucha, ¿verdad? Donde necesito que la podamos escuchar mejor para poderla mejorar. Dígame. Donde está, two ladies, five words, y cuando dice le dar. Ya. Okay, very good. Ya vamos a ver ahí. De hecho, las apunté, fíjese. Excelente, very good. Okay, veamos entonces. Entonces, dice, there are some, para empezar, esto acá es dear. Dear Guadalupe. Estimada Guadalupe. Querida Guadalupe. Alright. O estimado Edgar. Estimado cliente. Dear Guadalupe. These are some of the tasks. Esta es como, es rara porque se oye una S al principio, luego la cae, luego otra S. Tasks. Alright. Si fuese solo una, es task. Pero son dos, o miles, o treinta. Entonces decimos tasks. ¿Qué es una task? Es un, es una tarea. Alright. For this month. Empezamos ahí. Month. Es como que fuera una, no es month. Alright. No es month tampoco. Es month. Alright. It's month. Okay. Veamos. I really need you to contact the first three potential, César. Potential customers. Potential. ¿Verdad? La palabra customers ya la hemos visto desde el módulo pasado. Customers. Alright. Customers. In the list of Mr. Sánchez, you have three days. Recuerde la unión de estas dos palabras. Do it. No es do it. Es do it. Lo uno. Suena como una E. Do it. ¿Sí? Si usted lo escuchara por primera vez, quizás no supiera que uno es separado, dos, que esta es una I. Porque se oye como que fuese una E. Do it. ¿Verdad? ¿Se escucha como una E? Do it. A ver, Margarita, dígame do it. Do it. Do it. Excellent, Noemi. Do it. Excellent, César. Do it. Very good, César. Very good, César. Very nice. Asu. Do it. Do it. Exacto. Un poquito más unido. Do it. Very good. Werner, Mauricio, Reyes Ángel. Ajá. Do it. Excellent. Very good. Elsie. Hola. Do it. Excellent, Andrés. Excellent, Andrés. Do it. Very good. Irving. Do it. Very good. Edgar Alfredo. Do it. Very good. Candy. Ajá, Candy. Do it. Very good, Candy. Bravo. Francisco, Francisco. Francisco, excellent. Very good. Diana Carolina. Do it. Do it. Excellent. Very good. No sé si ustedes han visto un logo. Creo que no me recuerdo qué marca. Es que dice, Just do it. Es de deporte. Creo que no sé si Nike o Adidas o no sé, la propaganda que estoy haciendo. De la Nike. All right, OK. Pero no decimos, Just do it. No, dice, Just do it. Just do it. Do it. All right. Ahora, no solo sucede con el do más el it. Cada vez que usted ve el it y antes de eso hay un verbo, all right, únalo. Put it. Take it. Give it. Bring it. I don't know. Sell it. Read it. Write it. No importa el verbo que se le anteponga al pronombre objeto it, una el sonido. Y al unir el sonido, no le va a salir it. Le va a salir it. Do it. Take it. Put it. Read it. ¿Sí me entienden con eso? OK. De aquí para allá, les voy a bajar tres puntos y me dicen do it. All right. Do it. All right. Do it. Very good. OK. All right. All right. Very good. Seguimos. Call the new clients. No son clients. Este lo venimos viendo desde el módulo pasado. Clients. All right. Clients. All right. From the three last weeks. And give them. Ah, yo creo que ya escogí la palabra de la noche. Fíjese. Es esta de aquí. Catalog. No es catalogue. No es catalogue. Ah, no sé. No se me ocurre. Catalogue. All right. It's catalogue. All right. It's a catalogue. All right. Catalogue information for June. You have two days to do it. One hour each day. It's very, esta es otra que nos cuesta y nos cuesta muchísimo. It's very important. No es important. No es y, bájese. Important. El tant lleva la fuerza de voz. It's very important. All right. Ya cuando usted es como más fluido en su pronunciación, ya no dice important, sino que dice it's very important. Ya ni se escucha. Pero no es important. No me vuelva a decir important. No es así. Es important. All right. to send it to the latest. Y este es para Azucena. Bueno, no solo para Azucena, es para todos los demás. Latest es esta. Es como el reporte de ventas, el más reciente, de hecho. Latest. Latest. Como que fuera R en lugar de T. Ahora, si usted quiere decir latest, está bien. Igual que el potato, potato, twenty o twenty, es el mismo número. Latest. Or latest. Sales report. Esta es otra palabra que la venimos viendo desde el módulo pasado. Report. No me diga report. No es report. Es report. Okay. Yes. All right. Entonces tenemos catalog. Es importante que la podamos decir. Customers. Clients. Important. Report. Or reports, en el caso que se fuese plural. On May 26. Y ahí vamos con la pregunta de Irving. ¿Por qué tiene esa TH ahí? Para complicarnos la vida un poquito más, Irving. No, mentira. Cuando usted vea una TH, al final de un número, va a sonar como que si fuese Z. Entonces ya no digo 26, sino que digo 26. ¿Y está con la lengüita Z? 26. No. All right. Excellent. Very good. De hecho ya lo vamos a ver, Irving. No se preocupe cuando veamos las fechas. No sé si ahora o mañana, más tardar, lo vemos. And then write a new welcome. No es welcome. Es welcome. Welcome letter. A su letter. Mire la diferencia. Latest letter. Latest letter. Latest es como la más reciente. Y luego letter es una carta de bienvenida en este caso. Welcome letter for the new customers. You have one day to do it. Four hours. Finally. Muy bien. Nadie me dijo finally. Ya no dicen así. De excelente los felicito. Finally visit the two stores in Santa Tecla. Ahí se equivocaron cuando dijeron Santa Tecla. No, mentira. Todos lo pronunciaron bien. Santa Tecla. All right. Very good. You have two days to do it. Two hours each day. Ojo con la palabra cada día. Each day. Y luego organize your week. Thank you. Cuidado con la palabra thank you. Es tan básica que se nos olvida realmente la pronunciación real. No me vaya a andar diciendo thank you. Thank you no es nada. All right. Thank you. ¿Ok? Como que si fuese zeta. Thank you. All right. Fíjense que esa palabra la usamos tanto y quizás fue una de las primeras que aprendimos desde que estábamos chiquititos que no nos fijamos que son dos palabras separadas. Thank y you. Lo uno, nos hemos acostumbrado a unirlo desde siempre. Entonces decimos thank you. Lo mismo tiene que pasar en su mente y en su cerebrito cuando veamos el it. Do it. Take it. Put it. Thank you. Ni se fija que el you es otra palabra. Solo lo une y dice thank you. ¿Ya? Si los separáramos dijéramos thank you. Pero ya no decimos así. En automático nos sale thank you. ¿Cierto? ¿Ya? All right. Entonces así de automático nos tiene que salir el it cuando lo veamos antes de un verbo. Put it. Take it. Read it. I don't know. Bring it. Use it. Whatever. ¿Ok? Thank you. Best regards. All right. Como saludes cordiales. Best regards, Daniel Ruiz. ¿Ok? No sé si se me habrá quedado alguna palabra por ahí que necesitan que repita. Es ahorita. ¿Alguna palabra? Teacher, ¿se dice sales? Sí. Así. Exacto. Sales. Sales. Sí, así como lo acaba de decir. De bonito se le oye. Sales. Sales. Very good. Ajá. ¿Alguna otra? ¿Estamos bien? Teacher, ¿puedes repetir cómo se dice la que tiene subrayada? Catalog. ¿Cómo? Cara. Como que fuera cara. Ajá. Log. Catalog. Catalog. Excellent. Catalog. Very good. Ajá. Very good. ¿Cuál fue la que dijo el compañero Edgardo? O Edgar? Edgar, 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 Edgar. Dijo... Sales. Ah, sales. Sales. De venta. Ajá. Sales. 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 All right. Any other? ¿Estamos bien con las demás? ¿Estamos bien con las demás? ¿Ya? La que está debajo de... Caralow. ¿Qué dice tú? Latest. Latest. ¿Tú? Latest. Latest. Yes. Latest. Very good. Giovanni, no sé si me iba a preguntar algo. ¿O no sé quién iba? Sí. ¿Cuál la diferencia en pronunciación de deer y el animal? Deer, ciervo. De hecho, eso son... Homop... Son palabras que suenan igual, solo que se pronuncian prácticamente igual, solo que por el contexto usted va a saber la diferencia. ¿Verdad? En este caso, no le estoy diciendo venado o guadalupe. All right. So, it's deer guadalupe. Entendemos que es estimada guadalupe, querida guadalupe. Pero son palabras que suenan igual. All right. Como tú y tú, el número dos, y en la proposición tú es the same. All right. So, they're like pear, el pear de la pera y pear de par. All right. Entonces, son palabras que suenan igual, pero su escritura es diferente y obviamente su significado es diferente, Andrés. Very good. Thank you. Anybody else? Teacher? Yes? Y este... Allí donde dice potential customers... Sí. In the, in the, in the, o in the. In the list from. I say in the list from. Ajá. Pero, ¿y cuándo es que le vamos a... vamos a decir in the, porque es una pronunciación de que siempre me la he preguntado y no sé ni cómo pronunciar. Siempre cambia. De repente es que la pronuncia diferente. Pero, ¿cuál es la correcta? Lo que pasa es que no es que haya una incorrecta. Por lo general es the y the. Es como se escucha. Ajá, but usually it's the, in the list of. Ajá, the. O sea que es como darle sentido a la lectura. Sí, también, porque se no va a decir, por ejemplo, no va a decir... You can say the pen or the pen. All right, but usually it's the, the. The. All right. Yeah, I gave him a... Very good, Irving. Someone else? ¿Estamos bien? Okay, very good, okay. Vamos a seguir entonces. Okay, entonces, ¿qué vamos a ver acá? Si se fija, aquí dice first, second, third, fourth. Voy a dejar, voy a detener el de compartir. Voy a dejar de compartir esto. Y vamos a hablar un poquito de esto que vemos aquí. Solo déjeme ver una cosa. Es que estoy muy atrás. Okay, very good. Vamos a ver esto de aquí. Dejo de compartir. Y voy a venirme a usar la, una de las diapositivas que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver esta aquí. Lo voy a... Ups. No, esto no. ¿Dónde está? ¿Qué se me hicieron? Aquí está. All right, here you go. Vamos a hablar de los números, eh, ordinary, ordinary numbers, all right? Y tenemos este. A ver, lo voy a seguir, lo voy a hacer acá. Nosotros tenemos one. ¿Pueden ver? Two. ¿Pueden ver lo que estoy haciendo? Yes. Yes. It's four. Ups. Four. All right. Esos son los números normales que usamos. Para contar one, two, three, four. All right. Pero de repente tenemos este y decimos first. Okay. Ahora, ¿qué va a pasar? Que usted va a ver esto así. ¿Lo pueden ver? O lo hago un poquito más grande. Lo hago un poquito más grande quizás, ¿verdad? Yes. Yes, please. Ahí, ¿se ve mejor? Yeah. Entonces, cuando yo digo one, nada más yo digo, ¿cuántos estudiantes tengo? One, two, three, four, five. Okay. Ahora, luego ocupo el first. Ya les voy a explicar cuánto lo vamos a ocupar, pero primero vamos a ponerlo nada más. Y vamos a decir first. Y usted lo va a ver así. Okay. El uno y la ST. Si lo ve el uno con la ST, no va a decir one. Va a decir first. ¿Ya? Luego tenemos este. Y decimos second. Y lo voy a escribir así. All right. Then I have this one. All right. And I will write it like this. Third. Del cuatro. Ojo con esto. Del cuatro al veinte. All right. Yo voy a escribirlo así. All right. Y lo voy a escribir así. Okay. All right. Entonces, vamos a hacer ese tipo de números. Okay. Vamos a decir first, second, third, fourth. Okay. ¿Cómo lo voy a reconocer? ¿Cómo voy a saber que este numerito no le digo one, sino que first? Porque lo va a haber escrito así. O lo va a haber escrito así. Teacher, hay interferencia. Sí, hay un micrófono encendido y se escucha como gente hablando la tele. No sé. Si me ayudan apagando sus micrófonos, please, everybody. Thank you. Okay. Entonces, tenemos este, third, y tenemos fourth. Si se fijan, lo que estoy haciendo es, estoy tomando estas últimas dos letras. Y lo estoy poniendo aquí en mi número. All right. Eso es lo que estoy haciendo. ¿De dónde saco esas letritas? De la palabra entera. Okay. De, ups, de ahí saco. Uy, Dios mío. De ahí saco esa palabra. ¿Qué estoy haciendo? Oh, my goodness. De ahí saco esas letras. Y la pongo arribita o a la par del número. Entonces, ya no se vuelve one, se vuelve first. Ya no se vuelve two, it's second. It's not three, it's third. It's not four, it's fourth. ¿En qué momento voy a usar estos de aquí? Los voy a usar cuando hablo de fechas, de posición en el sentido de quién vino primero. Ah, Noemí o César. ¿Quién fue tercero, Werner o Francisco? All right. Cuando hablo de lugar, de posición, de posiciones, ¿verdad? Cuando hablo de nomenclatura. All right. Estoy sobre la primera calle. All right. I'm on first avenue or first street. Cuando hablo de, por ejemplo, estamos en un edificio con ciertos niveles y le digo, ¿Dónde está? Where are you, Giovanni? Giovanni me dice, I am on the second floor. All right. Congratulations. ¿Ah? And congratulations. What do you mean congratulations? No entendí. En el primero o segundo lugar cuando dicen así. Yeah, all right. Very good. Okay. Entonces, vamos a usar este tipo de números cuando hablamos de fechas, posiciones o lugares, nomenclatura. En un edificio me encuentro en el quinto piso, en el tercero, en el primero. All right. Voy a usar este número. Eso de acá. El first, el second, el third, el fourth. No voy a decir one, two, three, four. No, voy a decir first, second, third, and fourth. Okay. ¿Vamos bien hasta ahí? Yeah. Okay. Del cinco. Ahí vamos. Ahoritita vamos. All right. Uy. All right. So, I have this one. Del cinco, bueno, de hecho es del cuatro, pero del cinco al veinte, todos van a llevar la TH. Por ejemplo, yo voy a decir, ya no voy a decir five, sino que voy a decir, ese sí cambia un poco, voy a decir fifth. All right. El seis es igual. I'm going to say sixth. Seven. Siempre va a terminar con TH. Quiere decir que si su número es siete, usted va a escribir seven. ¿Ya? Ahora, va a llegar al veinte y va a escribir twentieth. All right. Y la pronunciación es twentieth. No es twentieth, es twentieth. Pero, ¿qué va a pasar después del veintiuno? No, no va a decir twenty-one, va a decir twenty. First. Twenty-first. Very good. All right. So, you're going to say, oops, you're going to say twenty-first. ¿Y si tengo veintidós? Twenty-second. Excellent. Twenty-second. ¿Y veintitrés? Twenty-third. Twenty-third. ¿Y si tengo veinticuatro? Twenty-four. Fort. Y ahí vuelvo, y ahí regreso otra vez al TH. ¿Verdad? Entonces, voy a escribir twenty, ya lo voy a hacer más grande aquí. Fourth. Entonces, treinta sería thirty-eight. Sí, treinta. Treinta, de hecho, va a ser thirty-eth. All right. Pero el treinta y uno, no. Va a ser thirty-first. Twenty-third. Ahora, si estamos hablando de fechas, llegamos hacia el treinta y uno. El treinta y dos ya no existe para fecha. Pero sí, si usted está en un rascacielos y hay cuarenta y cinco pisos, I'm on the forty-fifth floor. All right. Entonces, siempre regresamos a la fecha en este caso. All right. O forty-first, I don't know, forty-second, forty-third, whatever, forty-fourth. ¿Ya? Hoy sí, entendemos eso. ¿Por qué siempre están escritas esas palabritas a la par de los números? ¿Hoy sí entendemos? ¿Ya? Okay. Excellent. Very good. Yes. Eso es un número, ¿cómo es? Ajá, sí. Ordinales. Ordinales. Yes. Okay. A ver, entonces, regresé. Eso se los quería enseñar ahorita. De hecho, como decía, ya sea mañana o el viernes, vemos las fechas y lo vamos a volver a ver solo para recordar. Pero ahorita, porque vamos a hablar de qué tengo que hacer primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, estoy hablando de posición, el lugar, de qué tengo que hacer primero. Por eso están en el manual estos números. All right. So, I'm going to stop sharing right now. A ver. El micrófono, please. Sí, porfa, compañeritos, los micrófonos apagados. Y en caso de como un poco de buye ahí por su casita. A ver, so, tenemos esto. Regresamos aquí. ¿Qué van a hacer? ¿Ustedes van a ir a practicar un ratito en sus grupos? Y luego regresamos a tomar ya la segunda asistencia. Necesito que lo vuelvan a leer. ¿Qué tienen que hacer? Aquí es, si se fijan a Guadalupe, Daniel Ruiz le dio toda una agenda que tiene que realizar. Con sus compañeros tienen que ver qué actividad Guadalupe tiene que hacer primero, first, which activity is second, which activity is third, and which activity is fourth. ¿Ok? ¿Ya? Basado en esto que está aquí. ¿You understand? Entonces aquí va a poner, por ejemplo, Guadalupe, si fuera que tiene que escribir correos. First, Guadalupe has to write letters. Second, no ponga second porque ya está aquí, solo la oración. Second, Guadalupe needs to organize meetings. No sé, cualquier actividad que ella tenga que realizar. Tercera persona singular, seguimos hablando del presente simple. ¿Ok? ¿We understand? ¿Yes? ¿Ya? Ok. Los mando entonces a sus grupos ahorita. So, you guys can actually see what we're talking about right now, ok? So, I'm going to send you to your groups, ok? So, here. I'm going to send you right now to your groups so you can work on it. You have like 10 minutes and then we come back and we can check the attendance, ok? Very good. Ok. Ok. Wait, hold on guys, wait, 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 I did something here, wait. No, 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 no. Hmm. I don't know what happened, guys. I'm sorry. You're killing my cancer. No, yeah, I don't know what happened. That's ok, that's ok. Alright, we're going to come back anyway. That's ok, guys. We're going to work on this after that. And where's everybody? Everybody who left, eh? Un grupo excelente. Ha, 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 stop it. I don't know what happened. Ah, que bueno, no sé la bonita. Alright, you know what? Everybody's coming back. De todas maneras, vamos a cerrar. ¿Qué pasa, teacher? I don't know what happened, guys. Hold on. I'm trying to see here. Okay. Wait, wait, guys. Hold on. Take it easy. Alright, very good. So we're going to go back. I'm trying this again. Alright, let's go back right now so we can see. Yeah, now it's better. Alright, so go back to your groups and then you can work on the book, okay? There you go, guys. I'm sorry. You can go to your groups now. And then I'm going to be checking on you. Okay. Francisco, very good. Andres and Kandi, how are you doing? Hello, teacher. Hi, Kandi. Hi, teacher. Me siento un poco con sueño ahorita. ¿Qué le pasó? Why? What happened? Alright, ¿tienes el libro ahí, Kandi? ¿Le comparto? Alright, aquí. No, tengo el libro, teacher. You have it? Alright, very good. Sí, gracias, teacher. Aquí lo tengo, la mano. Muy amable, gracias. Alright, so Andres, Andres, what is the first activity that Guadalupe has to do? The first is contact the first three potential customers. That's right, yes. Very good. Okay, so you have to write Guadalupe needs to, or has to, yes. All right, Kandi, did you copy, Kandi? A ver, Kandi, lo vamos a escribir aquí para que lo pueda usar. Ustedes también anotarlo ahí. Okay, teaching. Okay, Guadalupe, Guadalupe needs to contact. Ajá, Andres, can you continue telling me what to write? Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for you. But the first one, Andres, Guadalupe needs to. The first three potential customers in the list. All right, only that, very good, customers, all right, very good. Deja, me cuesta un poquito a mí, sinceramente. ¿Por qué, Kandi? ¿Qué le pasó? Ay, no sé por qué me he desconcentrado. No, tranquila. A ver, ahí está Kandi, para que usted lo pueda ver ahí. Guadalupe needs to contact. Eso es lo que está aquí. All right. Oops, espérame. Pero aquí ya no es necesario poner el nombre, teacher. Si gusta, puede poner solo Guadalupe o puede poner she. All right, Kandi. Okay, teacher. Mm-hmm, very good. Mm-hmm. Very good, okay. What about the second activity, Andres? The second activity is call the new client from the last three weeks and give them the catalog information for you. All right, very good. So, Kandi, activity number two, or the second activity, es todo esto, Kandi, oye. Mm-hmm. Desde call all the way to June, all right? Okay, teacher. All right, very good. Thank you. Andres, and Kandi, voy a ir a otro grupo a revisar como van los demás compañeros, okay? Bien. Okay, teacher. Very good. Okay. Last. Eh, la última, de las últimas tres semanas. Clients. Bueno, hasta ahí dejémoslo. Sería, eh, third. Y, dame, oye, enviar el tip del catalog information para en junio. Sí, enviar caralo. El caralo. 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 Caralo, caralo. Y alguien que te doy, teacher. Yo no sé por qué me manda mensaje diciendo eso, teacher. ¿El qué, el qué, el qué? Es que me manda mensaje diciendo que alguien entra. Oh, ¿really? Yes. All right, very good. Constra que no soy yo. Ahí solo me sale el mensaje. Vaya, entonces la otra sería Guadalupe. Guadalupe Zen. Guadalupe. Has Zen, tiene que enviar. Ajá, Has Zen. Nicaralo. Chao, mi amor. No, porque dice, aquí dice, llamar nuevos clientes. Y, de las últimas tres semanas. Pero eso sería siempre en la anterior, entonces. Siempre en la dos. Ajá. Ah, bueno. Ah, pues solamente pongamos una pregunta. Y en el otro tiene que enviar los reportes de ventas. Ajá. Es muy importante. Send that. Entonces sería, Guadalupe has called new clients. En. Ajá. En give them. ¿Cómo se traduce give them, teacher? Darles. Darles a ellos. Ajá. Ah, darles a ellos. Darles a ellos. Y ese puede ser unido con el segundo, teacher. O se puede separar. ¿A dónde, César? Perdone. En la segunda actividad de Guadalupe. En la segunda. Que dice, I'll tell new clients. ¿Clients? O clients. 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 ¿Qué le pasó? Clients. Se me olvida. Clients. Ahí dice que hay que llamar a los nuevos clientes de las últimas tres semanas. Y enviar el catálogo informativo. Ajá. Para junio. Sí. Nos queremos saber si eso lo podemos hacer una sola. ¿O lo podemos dividir? ¿Cómo se guste? As long as it makes sense. Porque ahí hace como dos acciones, prácticamente. Sí. Si es como muy larga, you can divide it into two. Ok. Entonces podemos dividirlas, compañera. Ajá. Lo único que se nos harían cinco y solo son cuatro, ¿verdad? Sí. No hay problema hacer cinco. ¿O sí? No, it's okay. Podemos hacer cinco. Está bien. Está bien. Entonces pongámosle Guadalupe. No pongá. Gives. Has gifts. Ajá. Gives. Gives. Caralob. 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 Gives. The caralob. Information. Venga, 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 venga. Venga. Information. En Ford. Entonces ahí ponemos la que habíamos dicho. Guadalupe. Guadalupe has sent. Guadalupe has sent. Sales report. Sales report. Pero dice sales, perdón, the two late, de las pasadas. Bueno, así de llamo, sales report. Pues sí, como ahí estamos poniendo lo que ella hizo. Realmente no hay necesidad de ponerlo de qué fecha lo hizo. Exacto. Ajá. Y como quinto. O fifth. Fifth. Sería visitar dos tiendas en Santa Tecla. Ajá. Entonces sería. Ah, mire, pero nos hizo falta, César. En the right. Ajá. Escribir. Entonces aquí ponémosle, pongámosle, Guadalupe has sent. Sales reports en. En the right. Puedo, puedo sentarme un momento que Tom quiere traer a mi perro. Sí, sí. No tenga pena, no tenga pena. Llevamos a, de todas maneras, ya vamos a terminar ahí y regresamos. Y aquí. Ok. Venga, cariño. Welcome later. Una carta de bienvenida significa iba a teacher. Yeah, welcome later. Yes, very good. Ok, thank you. Teacher, ¿hasta cuándo terminan las clases? Creo que como el nueve. Ah, el nueve. Es que como en la plataforma dice hasta el tres. ¿Cómo le preguntaba? Ya voy a revisar bien, fíjense, César. Le digo porque estaba haciendo una tarea de endió y me salía que llegaba hasta el 3 de diciembre. Bueno, ahí sí, ahí sí. Ok, ya voy a revisar. Ok. All right, solo que vamos a, voy a regresar ahorita. All right, vamos a regresar y vamos a terminarlo en el grupo principal. Hola. Perdón. Ok. No, no, no. Hi, José Armando. Hi, teacher. Hello, hello. All right. Did you finish? Yes. Yes, you finished. Excellent. Very good. What about the rest of you? Hi, Marcos. Welcome. Very nice to have you in class. All right. Very good. Okay, guys. Yeah, I saw you. That's okay. All right. Very good. So, we're going to, I'm going to take attendance right now. When I finish taking attendance, then we're going to check the work. Okay. Let's see. Everybody's back already. Patricia Sarayi Morandes-Cerritos. All right. Azucena Rosibel Maldonado-Diaz. Thank you. Azucena Rosibel. Present teacher. Thank you. Irving Zifredo López Montoya. Present teacher. Thank you. Andres Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present teacher. Thank you, Jose. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Present teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Edgar Alfredo Mejibar Pineda. Present teacher. Margarita Stephanie Mejibar Contreras. Present. Elsie Janet Ramírez Navarro. Present. Excellent. Okay, guys. So we're going to check right now your book again. So I'm going to share my screen with you here. Okay. Tenemos esto aquí. All right. Let's see how it went. What is the first activity for Guadalupe? Margarita. Margarita, Stephanie, what is the first activity? Margarita, your microphone is off. All right. Maybe she's not listening. All right. Elsie, do you have first activity for Guadalupe? Guadalupe has need three potential customer. Guadalupe has need contact three potential customers. Okay. So Guadalupe has to or needs to contact three potential customers. Very good. All right. Next one. Number two. Edgar. Second activity, Edgar. Guadalupe's second activities called the new clients from the last three weeks. Very good. Perfect. There you go. Very nice. Thank you. All right. Let's see. Irvin, what do you have for the third activity? It doesn't matter. It's okay, Irvin. Entonces, dice, send, yo le, yo sí le puse. Send the two letters, letters, sales report on May 26. Very nice. I'm going to see that it wasn't very long. Then I puse, but I'm going to write a new welcome letter for the new customers. Okay. Very good. Very good. Okay. That's fine. All right. Very good. Irvin, bravo. Very nice. All right. What about finally? What can we say? Andres, Giovanni, for the fourth activity? Finally, visit the two stores in Santa Tecla. Fine. Excellent. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. All right. Very good. So here, guys, estábamos viendo el orden, verdad, en lo que Guadalupe hace las actividades que le han asignado. First, she needs to contact the first three potential customers. Second, all right, she has to call the new clients. All right. Third, dice a Irvin que es larga. Send the two latest sales reports and write the new welcome letters. And finally, que vemos que es el cuarto punto. She visits, she has to visit the two stores in Santa Tecla. Okay? Yes? Is that okay? Yes. All right. Very good. Okay. Very good. I want you to think about this. A ver, Margarita, ¿ya está ahí? Yes, Margarita? Hola. Dígame. Okay. All right. Margarita, I want you to tell me your first, cuando usted llega a su trabajo, Margarita, when you first arrive in your office, tell me the first activity that you do in the morning in your office, Margarita. First, I wash my hands. Ah, very good. First, you wash your hands. Okay. The second activity, Margarita. The second, I encender. You turn on? Turn on my computer. Okay. Very good. Excellent, Margarita. Okay. No, go ahead, go ahead. Only that. Okay. Very good. First, I check my email. Very good. Nice. Very good. All right. Let's see. Let me see. Cesar, tell me the first activity that you do. How do you say control salud? You check, you have a health control? All right. Oh, my goodness. So, yeah. First, you have a health control. All right. Okay. Very good. The second activity, Cesar, that you do in your job? Second, meeting with my boss. You meet with your boss. Very good. Thank you. All right. Very good. Okay, good. Andres, go ahead, go ahead, Cesar. And third, yes? Clean the classroom. Oh, very good. You clean the classrooms. Very nice. Thank you. Yes. Andres Giovanni, what is your first activity that you do every morning at your job? The first activity is health control, too. Okay. Health control, yes. And then I turn on my computer. Very good. You turn on your computer. Very good. Okay. Nice. Let me see. Noemi, Alicia, what is the first activity, Noemi? My first activity is disinfecting my shoes. All right. So you disinfect your shoes and your hands. And my hands. Okay. Second activity, uh-huh. I wash my hands. Very good. With soap and water. Okay. Third activity. Third activity. Clean my desk. Excellent. Very nice. Fourth? Fourth. Yes. Open my computer. Oh, you turn on your computer. Very good. Nice. All right. Good. Thank you, Noemi. Jose Armando, what is the first activity that you do in the mornings? First, I wash my hands. Okay. And second is, uh, uh, tour on my computer. Okay. Third is, uh, check my email. Okay. And finally? Finally. Um, let's say, I don't know. You work. All right. Work. All right. Very much. Thank you. All right. Very good. Thank you, Flor. Very good. Okay. Nice. Okay, guys. Very good. So we're going to continue here. All right. Uh, we're going to be talking here with this one. Vamos a ver la conversación ahorita de la página 26. Dígame. Este, este, ¿cómo se dice etiqueta? Tag. 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 T-A-G. Tag. Ah, okay. Thank you. Thank you. All right. Very good. Tag. Okay. Okay. A ver, regresamos. Entonces, aquí. Eh, veamos con la, eh, la conversación. ¿Por qué quiero ver la conversación ahorita? Porque necesito, después de esto, vamos con las diapositivas que tengo para ustedes. Again, voy a leerlo yo y después dos compañeros me apoyan con la lectura. Ann, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to, esta palabra nos va a costar un poquito. I have to reschedule two meetings for tomorrow. Re-schedule. Aprendasela porque ya vamos a empezar a ver los puntos. I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. All right? Very good. A ver, repito algo antes de ponerlos a leer o estamos bien? ¿Súper bien? Sí, Cher. No, reschedule. 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 Excellent, yeah. Reschedule. Ah, you are... All right? Reschedule. Excellent, reschedule. A ver, ¿quién lo lee entonces? Alguien que no haya leído todavía. Reschedule. Todo teacher. No, uno es Ann y otro es John. Ah, yo puedo ser John. Vaya. John. Ok, ¿quién va a ser Ann? Ann. Ok, very good. Excellent. Dianita, ¿qué le pasó a su cámara? Es que piense que cuando intenté entrar a las ocho de la noche, si se fijan me salía a mi cámara y todo, pero después me sacó y cuando quería volver a entrar, pasé 20 minutos queriendo entrar y me sacaba. Ah, bien. Y me pedía otra contraseña y todo eso y ahora no me deja poner la cámara. Ok, Dianita, no se preocupe. All right, very good. A ver, let's see. Ajá, entonces, let's start reading, please. Who's John and who's Ann? Bueno, yo soy John. Ok. Ann, do you need something you need to do tomorrow? Yes, actually. I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule meetings for tomorrow. They were canceled today. Excellent. Oh, that's too bad. Yes, how to provide important information to some customer. That sounds interesting. Very good. Vamos bien. Interesting. Interesting. Excellent. Very good. I didn't know it. Very good. Interesting. Very good. Reschedule. A ver, dos más. Dos que no hayan leído para nada. Solo dos. Only two. Only two. Thank you. Marcos tiene ganas de leer. Excellent. Juan Francisco. Excelente. Very good. Ok. Bien. ¿Francisco o mi persona? Francisco y su persona porque son dos. Ah, vaya. Very good, Marcos. Ok. Empiezo entonces. ¿Francisco, está bien o quieres empezar tú? Como quieras. Ok. Igual. Ok. Bueno, soy yo, entonces. Ok. And is there some time you need to do tomorrow? Is there something? Is there something? Is there something? Ah, ok. Actually, I need to call some client. And you? Well, I have to reschedule. I have to reschedule. Reschedule. For tomorrow. They were cancelled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide to... ¿Cómo pronunciarías? Provide, provide. 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 Ajá. Information to some customer. That sounds interesting. 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 Very good. Very good. Very good. Very good. A ver, dos más. Candita le tocó a Candy. ¿Y por qué se ríe, Candy? Si, you can do it. A ver, ¿quién quiere leer ahí? Ahí. Ok. Candita, usted va a ser John. Sí. Ok. Yes, teacher. Vale. ¿Empiezo ya, teacher? Of course, Candy, cuando usted quiera. Ah, ah, ah. Ok. ¿Y is there sometimes? Teacher, yo esa palabra la he escuchado que dicen sometimes. Pero es something. Something. Lo que pasa es que sometimes es otra cosa. Ah. Es que, a veces me pongo a escuchar música y yo sí lo oigo. Pero tenía que confundir. Ok. Ah. Que dice, you need to do... Tomorrow. 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 Ay, Dios mío. Qué barbaridad. ¿Quién va al ser Ann? Que lea todo, ah. No, nada. Dele a usted. Bueno. Bueno, me voy a dar yo. Yo soy, yo soy Omba. Ah. Yes. Lo leo todo entonces, teacher. Eres Ann. Yes. Actually, I need to call some client and you. Excellent. Will I have to... ¿Cómo dijo que se pronunciaba esto, teacher? Reschedule. Reschedule. Excellent, Candy. Reschedule. Very good. To marry, to marry for tomorrow. They will cancel it today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide information to some customer. No veo, no veo. Perdón, perdón, perdón. That sounds interesting. Excellent. That sounds interesting. All right. In-depth. Interesting. Así es la pronunciación. Interesting. Interesting. Okay. Very good. Interesting. Very good. Okay. Vamos, voy a dejar de compartir ahorita esto. All right. Y vamos a irnos a la presentación de PowerPoint. Okay. This is what I'm going to use right now. A ver. Y decimos, esto es lo que les di de las fechas y todo eso. Have to, don't have to. Okay. Vamos, lo voy a separar en dos partes. El have to y el need to. Okay. Have to quiere decir tener que. Yo tengo que ir al trabajo. I have to work. No tengo que es don't have to. I don't have to, I don't know. I don't have to sleep late. Entonces, este es tener que y este es no tener que. Okay. All right. Vamos aquí. Have to. Y dice, we use have to to express obligation when something is necessary in the present or future. Cuando usted dice, yo tengo que estudiar, I have to study English. It's an obligation. It's an obligation. Yes. I have to work. Todos tenemos que trabajar. I have to work. It's your obligation. It's necessary. Okay. Okay. Teacher. Teacher. Uh-huh. Este, ¿qué significa something? Algo. Algo. Cuando algo es necesario. Ah, okay. Okay. Examples. The boys have to study very hard. Mucho, mucho. The boys have to study very hard. Pero tenemos esto. The boy, one boy, has to wake up at seven o'clock in the morning. ¿Se fijó el cambio? ¿Se fijaron el cambio? ¿Qué pasó ahí en la primera oración y en la segunda? Tercera persona en la segunda. Tercera persona singular en la segunda. Seguimos usando el presente. Simple. All right. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que también el muchacho o el niño tiene que despertarse porque es obligación a las siete de la mañana. All right. Has to. Y aquí, ¿qué estoy diciendo? Que los niños tienen que estudiar mucho. Si se fijan, have to y has to es el mismo significado. Tener qué como obligación. ¿Ok? Pero como es tercera persona singular, voy a conjugarlo con has. No con have. All right. Veamos aquí. Seguimos. Affirmative sentences. Vamos a usar subject plus have to or has to plus verb plus complement. Eso se lo tiene que aprender porque así le va a servir más fácil. ¡Mira qué chivo cómo se llama! A ver. You have to arrive on time to work. ¿Con quiénes voy a usar have to? Con I, you, we, they. Siempre. Always. With he, she and it, has to. She has to take a shower every day. ¿Sí? 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 Vamos bien hasta ahorita. Hay un micrófono abierto y hay como un poco de bullita por ahí. En el micrófono abierto. Ok, thank you. Entendemos hasta ahorita lo que vamos explicando. ¿Sí? Al final, tanto have to como has to quieren decir exactamente lo mismo. Es una obligación. ¿Cuál es la diferencia en significado ninguna? En uso, mucha. Porque en tercera persona singular, presente simple afirmativo, voy a ocupar has to. No voy a ocupar have to. Have to lo voy a ocupar para I, you, we, they. ¿Ok? ¿Sí? Ahora tenemos don't have to. We use don't have to. We use don't have to to express absence of obligation. Quiere decir que no hay una obligación ahí. Compañero, perdón. El micrófono está abierto otra vez. Porfa, gracias. All right, we use don't have to to express absence of obligation. Quiere decir que no hay, no hay obligación. ¿Verdad? Si yo le digo, yo no me tengo que levantar mañana a las cinco de la mañana. Yo digo, I don't have to wake up at five in the morning. All right, no tengo que hacerlo. All right. Okay. Here we say, my children. Como estamos hablando de niños y niñas. So, más de uno. Digo, my children don't have to go to school today. It's Sunday. All right. Bueno, de hecho, todo el año no tuvieron que ir al colegio. Pero anyway. All right. So, you don't, my children don't have to go to school today. It's Sunday. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo my children, sino que solo tengo one child? ¿Cómo voy a decir eso en negativo? Have to. Doesn't. Doesn't. ¿Dás el qué? Have to. Doesn't have to. Miren, el verbo regresa a su forma original porque tengo el auxiliar aquí. Yes. Paula, solo es una Paula. Doesn't have to eat all the candies. Yeah. Okay. Woohoo. Very good. Igual acá. Usamos subject. Don't have to. Doesn't have to. Plus the verb. El verbo regresa a su forma original. Plus the complement. Entonces digo, for I, you, we day, I use don't. We don't have to get up early on Sundays. We don't have to. No tenemos que levantarnos temprano on Sundays. Doesn't. Con she, he, and it. She doesn't have to get up early on Sundays. All right. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Usted quiere hacer una pregunta? Por ejemplo, me dice, teacher, y usted se tiene que levantar mañana a las cinco de la mañana. Como es pregunta, voy a anteponer el auxiliar. Never. Claro que always. All right. Very good. And so I say, do. Y tenemos does. Ups, perdone. Do, y el resto de la oración. Do you have to. Y hace la pregunta. Do you have to wake up early tomorrow? Does she have to wake up early tomorrow? Entonces, si es pregunta, lo que tengo que hacer es anteponerme auxiliar, dependiendo de qué persona o qué sujeto estoy hablando, para poder así hacer mi pregunta. ¿Ok? Aquí está. Mire. Do you have to do all the homework? Claro que sí. Yes, I do. No, I don't. Así va a contestar. Aquí está diciendo que sí, aquí está diciendo que no. Does she have to eat all the fruit? Yes, he does. No, he doesn't. Ok. Let's practice. ¿Les parece? Yes. Solo déjeme ver una cosa aquí. Sí, a ver, vamos a ver. Tómenmele foto a ese, porfa. Finished? No, tícher, bueno. Bueno. Ya. Ok. Espero que no estén la respuesta, porque Werner está rápido a tomarle foto. Ajá. Esta también, porfa. ¿Cómo me ha ido? All right, hola. Y en esa, en esa número dos, ¿son dos personas o el solo es una? No, es una. Ah, ok. En nombre de telenovela. Terminen ahí, ups, terminen ahí de tomarle otra foto. Son tres fotos. Son tres fotos. Ok. ¿Hoy sí? Ok. Entonces, ¿qué van a hacer en esta de aquí? Tienen que... Ay, compañeros, perdonen, pero hay un micrófono abierto y de verdad que me duelen los oíditos. Sí, por favor, hay mucha interferencia. All right. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Es ordenar las oraciones porque están en desorden. Con su compañero, usted va a decidir si son negativas, si son positivas, si son preguntas. Y en estas otras de aquí, tiene que completar, de acuerdo al contexto, va a poner have to, has to, don't have to, or doesn't have to. Ok? Right? Ok. Thank you. All right, very good. Los mando y sí, espero que no hagamos un solo grupo como la otra vez. Solo a José Armando lo voy a unir a un grupo porque no estaba en un grupo antes. Ok. Ya pueden irse a sus grupitos. Bueno, ya pueden irse a sus grupitos. Bueno, ya pueden irse a sus grupitos. Gracias. 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 All right, guys. So let's see here. Francisco, number one. What would it be? Fran? For number one, Francisco, do you have it? Okay. You have to clean your room. Yeah, you have to clean your room. Very good. All right. Werner, number two. Number two. So yeah. Do they play? No, do they have to play football? Excellent. Do they have to play football? Very nice. Andres Giovanni, number three. I don't have to make my bed. No sé si falta el tú. Ah, falta el tú ahí. Le pusieron el tú si no póngaselo. Everybody, I don't have to make my bed. All right, very good. Sí. Very good. César, número 4 She has to do the dishes Margarita, número 5 Does she have to cut the grass? Does she have to cut the grass? Very good Noe, número 6 She has to study every day Excellent, just like you, Noe Very good Do you have any questions? ¿Alguna pregunta sobre esto que está aquí? No, very easy, right? Okay, let's continue then Marcos With this one, Marcos, number 1 Marcos, Marcos Marcos, your microphone Yes Sandra has to study Yeah, has to, ¿verdad? H-A-S Has to Has to Excellent, has to Very good All right, let's see Elsie, can you do number 2, please? Marcos, David has to leave his room Very good, nice Okay, Diana Number 3, Dianita I have to cut the grass every day Every Sunday Every Sunday, perdón I have to cut the grass every Sunday Every Sunday Muy bien La pronunciación del verbo en la número 3 es cut All right I have to cut the grass every Sunday Very good Irving, number 4 Ahí voy Pero voy a iniciar con una pregunta, Tiche A ver Porque ahí está una cascarita en esa pregunta Sí, fue cierto Ahí en esa oración ¿Por qué? Porque ahí dice Andrew Ajá Entonces No podríamos decir O sí se podría decir Has to No Solo sí Solo has Has Ya le había puesto yo el tú Es que yo le regalé algo ahí Por lo que en las anteriores no las había quitado Porque en las anteriores no lo dieron como regalos Aquí se le vino a agregar ¿No te regalos navidad? No Lo vieron como trampa Sí Black Friday El regalo de Sanquini No, el regalo de la acción de gracia No kidding All right Entonces ¿Cómo le quedó Irving? Ya que hizo la pregunta Ya está la acción Ah, ya le dije Ya resuelta la casca Entonces dice André Has to Play football After class Very good All right Nice Edgar, number 5 You and I have to make your bell every day Muy bien Very good Nice Very good Ah, Susana, number 6 Matilde doesn't have to go to, to school, to school, to school on Saturday Very good Very good Teacher Yes Y allí, allí donde, donde dice Matilde doesn't have to, ¿verdad? Yes Have to Allí se puede decir go to school Go to school, sí Go to school, children Yeah Okay, thank you Yeah, very good José Armando, number 7 I have to brush my teeth every day Excellent Very good All right Number 8 Let me see, let me see, let me see Werner, number 8 Está lloviendo Guys, está lloviendo No En mi casa, sí, teacher En santei En santei Aquí sí Acá no Aquí sí No, aquí no Nice You don't Qué chula esa bebé Es mi sobrina Qué chula Gracias, teacher Teacher, you don't You don't know how Todo All this Dishes 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 You don't You don't have to do All the dishes Very good Thank you All right Let's see Number 9 Noe Jorge doesn't Have to make His bed In the morning In the morning Very good Nice Okay Let's continue Here ¿Alguna pregunta O otra pregunta Al respecto? Perdón por las cascaritas Mala I know Sorry Más mala que Teresa Oh my goodness All right Okay No questions guys No questions No questions Okay Clear It's clear All right Now we're going to talk about Need to Estamos hablando de have to Y has to Que es una obligación All right Algo que usted debe de hacer Tengo que Ahora vamos a hablar de need to All right Need to Es important for someone Use need to To express that something Is important For you to do This form is usually used For something that is important All one time Okay Entonces ¿Cuál es el uso del need to? Es cuando usted dice Necesito Trabajar Necesito Terminar la plataforma Necesito I need to eat I need to eat Come on Necesito Comer Necesito dormir Noe I need to sleep Entonces I need to drink water Excellent Yo necesito I need to drink water Oh no Very good Okay Entonces La estructura es bien fácil Seguimos hablando del presente simple All right Vamos a usar Subject Plus need to Plus verb Plus complement Para I, U, We, Day ¿Qué va a pasar con he, she, it? Se le agrega el Es Es Very good Entonces puede decir I mean He Needs to Y el otro verbo va a quedar igual You Need to They Need to I mean She Needs to Cuando hablamos de tercera persona He, she Vamos a agregar la S en el need She Needs to De En forma de pregunta, teacher No se puede Ah, ¿cómo no? De repente lo voy a decir Do you need to Do you Como acuérdense que es presente simple, César ¿Verdad? Entonces Entonces ¿Ya no se le agrega el S en she? No, ya no Porque No Porque Das 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 Yo les pregunto Margarita necesita estudiar Entonces voy a preguntar Das Margarita Needs to Study Ah, ok Ok Thank you A ver Miren lo que dice aquí Esto es importante I need Atenso Si usted Una cosa es decir Yo necesito un lápiz Y otra cosa es Necesito estudiar Lo que estamos viendo ahorita es la segunda Ok Ups Es la segunda I need to Después del tú va a ir un verbo Aquí no Es penso No es un verbo Alright I need to study Ahora Lo que no puede hacer jamás 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 Es decir I need to a pencil No tiene ningún sentido Yo necesito O sea Para decir Yo necesito un lápiz Es I need a pencil Necesito trabajar I need to start I mean to work Ahí le pongo el tú ¿Me entienden la diferencia entre las dos? Yes, teacher Yes, teacher Ok A ver Ejemplos que me los leen Yo, teacher Ok She needs to go to Winnipeg next week Next week She needs to go to Winnipeg next week Very good Yeah I need to spend more time with my children Excellent Candy Wow He needs He needs to call you today Hey Candy Yo creo que las leyó antes Me dio la presentación porque las leyó perfectas Súper Candy Hoy no dudó Hoy no dudé Hoy no dudó Estamos aprendiendo, teacher Poco a poco Mire Candy Ya le voy a enseñar lo que se acaba de ganar Permítame Ya se lo enseño Sí, dígame A decirme eso iba A ver, Candita Ah, Candy A ver, Margarita Winnipeg es un nombre de una ciudad en Canadá Ah, Winnipeg Ajá Sí, no leía más, lógico Alguna palabra Es una ciudad pequeña Pero es algo bonito Tenemos que ir a Winnipeg De hecho, ahí viví yo Wow Ahí viví en Winnipeg Y ahí aprendí inglés Le cuento ¿De dónde es la ciudad, dice? De Manitoba, en Canadá La provincia es Manitoba Yeah, of course Yo lo recuerdo porque hubieron unas olimpiadas Exacto, exactamente Unos juegos panamericanos subieron allí Sí, allá Le cuento Y le cuento Esos fueron mis primeros juegos panamericanos ¿En serio? Imagínense que yo ya andaba Ah, mire, qué bien Casi que nos juntamos A la parte del paro y no se dieron cuento Yeah, no quieren All right, very good Uy, qué pasó Ok ¿Y sabes que de ahí viene el osito Winnipeg? Sí De Winnipeg De Winnipeg Ok, very good Ah, es cultura general Of course Cultura general All right Entonces, si se fijan acá Regresando a los ejemplos Cuando decimos she Decimos needs Cuando decimos I No necesito Solo digo need Igual aquí he needs to ¿Verdad? Si va a ser negativo Ya casi termino Solo quiero terminar con esto Vamos a usar Como es presente simple Estamos hablando de esto Subject Do not Teacher Hola Sería tan amable De poner La presentación anterior Esa ¿Esta? Sí Ok Thank you You're welcome Entonces en negativo Nos va a quedar Subject Do not Need to Lo puede contraer ¿Verdad? Don't O doesn't Y need to Pero si se fija aquí Ya nada pasa Nada cambia aquí Porque ahí llevo El auxiliar DAS Ok All right Vamos a detener acá Voy a tomar la asistencia Y acuérdense que hoy Tenemos la clase Privada Digamos O la sesión de apoyo Patricia Saray Morán de Cerritos Azucena Rosibel Maldonado Díaz Irving Cifredo López Montoya Present Teacher Azu Azu Ahí está Andrés Giovanni Valdivieso Portillo Present Teacher Próspero Augusto de las Reyes Present José Tomás Escalante Vázquez José Armando Hernández Luna Present Teacher Diana Carolina Doñán Flamenco Present Teacher Ricardo Antonio Carrillo Campo Cecilia 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 Yamileto Osorio Alfaro Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros Que se ganó Una estrellita Ahora Present César Mauricio Estupinian Morán Present Juan Francisco Enríquez González Present Marcos Giovanni Morán Flores Present Teacher Werner Mauricio Reyes Ángel Present Teacher Mario Ernesto Merino Enríquez Noemía Alicia Estrada De Valle Present Teacher Edgar Alfredo Menjibar Pineda Present Teacher Margarita Estefany Menjibar Contreras Present Elsie Jeanette De María Ramírez Navarro Present All right Guys Thank you So much Los veo Mañana All right Los que puedan unirse A la Sesión de apoyo Están más que bienvenidos De hacerlo Termino acá Y me paso a la otra Ok Bye guys Bye Thank you Bye 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 Bye